¿Qué es la emergencia ciudadana que responde a la transición cultural y social profunda? Bueno, yo diría que se trata en el fondo de una emergencia ciudadana que responde a una transición también cultural y social profunda que no parte necesariamente del 2011, sino que mucho antes. Sería largo examinar su origen histórico, pero es largo el proceso. Entonces, durante un periodo largo de tiempo tuvo otras manifestaciones como el Poder Popular de los años 70, la protesta contra el Hinochet en los 80, el pingüinazo en el 2006, pero es todo un proceso de transición ciudadana que ahora se está manifestando en el espacio público y que justamente, de alguna manera, percutó o, digamos, se decidió a salir al espacio en torno al tema de la educación planteado por los estudiantes. Pero que no solo es el tema de la educación, porque mezclado con eso está la mercantilización de la salud, por ejemplo, está el tema de la centralización de los recursos económicos que generan las provincias y las regiones. Por esa razón, saltó Magallanes, saltó Aicentas, saltando Calama, etcétera, etcétera. Entonces, se han ido, digamos, juntando demandas sectoriales o regionales sobre distintos aspectos que han sido dañados de una u otra forma por el modelo neoliberal. Y eso ha hecho que en torno al movimiento estudiantil estén emergiendo ahora otros actores sociales. Es preciso tenerlos en cuenta. Yo creo que el movimiento estudiantil va a tener que pensar que su reforma educacional no va a poder realizarla solo, por sí solo, sin la ayuda o la colaboración de otros actores y sin que el mismo movimiento estudiantil no se sume también a las reformas de otros sectores, de la salud, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viviendo un proceso, yo creo, en que todos los problemas sectoriales se están planteando poco a poco en conjunto y para resolver uno va a ser indispensable pensarlos todos. Por eso es que el tema educacional yo no lo veo aislado, lo veo vinculado a todos los demás problemas que conllevan la necesidad de cambiar el modelo completo. Yo diría que sí, yo diría que estamos viviendo una transición también de otro tipo, ¿no? Que es el paso de las movilizaciones clasistas, por decirlo así, entre comillas, movimientos obreros, movimientos pobladores, movimientos, qué sé yo, campesinos, estamos pasando a una movilización ciudadana que va integrando, no es que sea multiclasista, pluriclasista o que haya una armonización por encima de las fronteras de la clase. No, lo que ocurre es que los problemas son múltiples, los problemas sectoriales son múltiples y la movilización de cada uno por esos problemas frente a un mismo modelo genera una unión y una movilización transversal. Y eso es lo que uno ve por ejemplo en Aysén, yo he estado en Calama, en Aysén, en Magallanes y te puedo decir que allí no es que sea un movimiento popular solo, ni de los asalariados solo, ni de los pescadores solo, es una integración horizontal por vecindad por articulación territorial y que en este caso su gran reivindicación es la economía de la región que abarca a todos los grupos. Entonces, ¿cómo llamas tú a una movilización que van todos los actores, o todas las clases sociales si tú quieres, en torno más o menos al mismo objetivo? La única palabra que los cubre a todos es ciudadanía, porque ahí está emergiendo una soberanía popular, podríamos decir, que es mucho más amplia que la soberanía obrera o poblacional. Y eso es muy nuevo, porque se está dando en Chile, bueno, en todas estas regiones, hay siete regiones con movilización de este tipo y una cantidad de comunas, y por otro lado tienes tú esa vieja articulación, no territorial, vecinal, ciudadana, sino por sectores y por gremios, que es el caso de la ANEF, es el caso de la CONFECH, es el caso de, qué sé yo, de los trabajadores de la salud, la CONFUSAM, la FEMPRES, etcétera, que son actores que no están unidos por la vecindad y por la economía regional, sino porque tienen problemas comunes frente al mismo sistema y que tienen presencia nacional. Entonces, esta articulación por la base horizontal de ciudadanos de una región, por otro lado, articulándose con los actores funcionales a nivel nacional, esto es nuevo. Esto es nuevo la historia de Chile. Y es por eso que los movimientos sociales, que, verdad, arrastran a los dos tipos de actores, a los de base territorial y a los de base funcional corporativa, están generando un movimiento en Chile inédito, que no es comparable ni con los movimientos de masas de los años 60, que eran básicamente o clasistas o muy sectoriales, pero en ningún caso territoriales, excepto los pobladores. Es muy distinto a eso y distinto a otras etapas de nuestra historia. Yo creo que es muy importante, como te dijera, darle la debida importancia a esta transición profunda que estamos viviendo. Creo que esa es la clave de nuestro tiempo histórico. Es el que define, como decíamos antes, el carácter histórico del período. Entonces, si nos atenemos a eso, eso implica muchas cosas. Uno, por primera vez, la ciudadanía está comenzando a intentar, ella misma, resolver los problemas y construir las soluciones que pueden, digamos, ayudarla, digamos, a desarrollarse plenamente. Está aprendiendo a ser soberana. Pero para ser soberana tiene que conocer muy bien su territorio. Que es lo que ahí se vino, me demostraron el otro día. Está preocupado de conocerse a sí mismo. Los mismos chiquillos de las poblaciones. Saben que se están movilizando por cosas grandes, pero están preocupados de conocerse a sí mismos. Yo lo veo aquí en las tesis que hacen los chiquillos. 15 tesis presenté el otro día, examen la semana pasada, y las 15 de cada hora de población estudiándose a sí mismo, o sea, como pobladores. En el norte, están pidiendo el fondo de desarrollo, el fondo de norte, le llaman. Pero eso implica calcular cuánto produce cada empresa minera, cada empresa. ¿Qué se requiere para desarrollar? ¿Cuánto requiere Calama para desarrollarse? Y están estudiándose a sí mismos. Y para hacer las cosas por sí mismos. Entonces, esto implica un desafío enorme al sistema educacional. Porque todos estos movimientos necesitan autoeducarse para hacer tareas inéditas. Que nunca han hecho antes. Entonces, siempre nos educamos antes para obedecer al Estado, obedecer a las vanguardias, seguir a los políticos, adoptar una militancia regida por una ideología importada extranjera, no por una cultura propia. O por pseudociencias, ¿no es cierto?, teóricas que venían de fuera y que uno aplicaba mecánicamente acá. Entonces, necesitamos un sistema educacional para potenciarnos. En lo que necesitamos hacer por nosotros mismos. Y yo creo que el viejo sistema, que también es el mismo hasta el día de hoy, no ayuda a esto, todo lo contrario. Porque es un sistema educativo que lo único que ha hecho en 200 años es tratar de meter a nuestros niños la cultura occidental. La cultura generada en Europa, de verdad, lo mismo. ¿Dónde? En Finlandia, en Singapur, en Inglaterra, en Francia, etc. Y en función de eso, educar a los niños, que los obligamos a memorizar entonces lo que no es de ellos, y lo evaluamos en función también de lo que no es de ellos, y los cabros están ahí pegados. En el Simpsons no van a aprender más de lo que han aprendido en el pasado. Sería muy difícil. Entonces, yo creo que es necesario reformar la educación de una vez por todas para centrarnos en los aprendizajes que necesitamos, para desarrollar las capacidades, las habilidades y los poderes que necesitamos. Y para eso no estamos educando. Entonces, yo creo que es necesario reformar un sistema educativo para una vez bajar el foco de Europa o del hemisferio norte a lo que somos y desde aquí enfocar para adelante el camino de lo que tenemos que hacer. Las demandas autoeducativas que están surgiendo de todo este movimiento, y yo creo que todavía este movimiento tiene apenas un tercio encima del espacio público y el resto todavía, como los icebergs, está en profundidad. Por tanto, falta todavía un proceso que va recién en su etapa inicial. Yo creo que la demanda autoeducativa va a ir creciendo. Es indispensable. Y eso exige, yo creo, imaginar un sistema educativo de acuerdo a la lógica del mismo movimiento. Es decir, los movimientos aprenden de sí mismos. Y por eso es que tú encuentras en todas partes talleres, mesas sociales de todo tipo. La mesa social de Aysén, la mesa social de Magallanes, la de Calama, por todas partes. Yo creo que el principio educativo fundamental que debe regirnos aquí en adelante es el aprendizaje colectivo. La constitución de colectivos, de equipos, y de equipos abiertos. No solo entre expertos, sino abiertos a la comunidad. Que la comunidad participe, que la comunidad piense. Porque ahí está la clave del problema a resolver, ahí está la sabiduría y a la vez la necesidad educativa. Entonces, eso es fundamental. Entonces, yo diría que la Universidad de Chile, si es una universidad de Chile, y por tanto de la nación, si no de la nación, del pueblo, debiera ser la universidad del movimiento ciudadano. Debiera ser. En consecuencia, si va a crear una facultad educativa, que me parece excelente, porque la necesita, esa facultad no puede ser, como ha sido siempre en el pasado, una concentración de intelectuales que se deben a la cultura extranjera. Que piensan en la abstracción, que piensan hacia afuera, que piensan por lo que se trae de afuera, y que desde allí miren hacia abajo. Como quien dice, aquí va la verdad, la teoría, se la descuelgo, apréndanla, memorícenla. Entonces, facultades jerárquicas, con grupos de élite, que están vinculados a la globalización, y profesores abajo que solo aprenden a pasar mejor la materia que le tiran hacia abajo. Yo creo que esa es una estructura absolutamente feudal, que no podría tener presencia dentro de nuestra universidad. Si se creara una facultad así, concebida en esos términos, yo estaría dispuesto y alegaría palmar un movimiento para reformarla al mes siguiente. Porque uno puede ser, de nuevo, una estructura jerárquica, donde hay investigadores muy bien pagados, que se miran el ombligo unos con otros, que están por todos los medios tratando de unirse, de globalizarse, de abrirse, como los tratados de libre comercio, al mercado exterior, ¿verdad? Y jerarquizan hacia abajo y conviertan a los profesores en pasamateria. Yo creo que el profesor, si está metido en la chuchoca del movimiento social, debe ser, claro, un experto en su ciencia. Ok, eso no se puede dejar de lado. Pero a la vez debe ser un investigador desde su ciencia, de su propia realidad. ¿Verdad? Y no debe jamás de ser un investigador. Porque yo creo, y eso lo llevo 50 años haciendo clases, y yo veo en mi estudiante capacidad de, qué sé yo, 100, por decir algo. Pero 20, 30 años después, ejerciendo la profesión de maestro, los veo utilizando una capacidad 30. Entonces, hay un 70% de capacidad instalada perdida en todos los profesores, creo yo, ¿no? Y no puede ser. La inteligencia que yo veo entre mis estudiantes es perfectamente tan capacitada para pasar materia, para ser científico, para ser investigador, y seguir produciendo ciencia y conocimiento socialmente vigente, digamos, y al mismo tiempo, ser gestor del desarrollo local, de las comunidades locales, en la línea de los movimientos. Yo creo que necesitamos un profesor, digamos, con una triple dimensión, no un profesor unidimensional, menos subordinado, esta distinción asquerosa entre los investigadores y el profesor, el docente. Yo creo que eso hay que eliminarlo. El movimiento social justamente se está desarrollando en base a la auto-investigación, a la auto-educación, porque es un aprendizaje cultural. Entonces, necesitamos profesores que sean capaces de incentivar y perfeccionar ese proceso. Por eso yo diría que si la universidad va a construir una facultad, que ojalá lo haga, pero si va a construir una facultad segmentada, ¿no? jerárquicamente establecida, pitagórica, ¿no es cierto?, con unos señores neumáticos, otros acumáticos, etcétera, sería penoso. Es reproducir la estructura federal que esta universidad nunca debió tener y nunca debería tener. Por eso yo creo que es indispensable que formemos una facultad que sea un colectivo. Todos somos iguales. Todos investigamos y abiertos además la comunidad. Yo diría que sí, en la medida que tanto la historia o la sociología o cualquiera de las disciplinas sociales y humanistas sean capaces de animar por dentro, ser un fermento interno de los movimientos que están surgiendo y de los proyectos de liberación o de desarrollo de los propios actores sociales de base, particularmente de los sectores populares. Porque si tú simplemente haces ciencia de las grandes estructuras o literatura abstracta, digamos, o moderna, o si haces ciencia política del Estado para la constitución política, yo creo que no estamos educando. Creo que no estamos educando. Estamos reproduciendo o ciencia pura o sistema puro. Entonces, por eso yo creo que la pedagogía en cualquier de sus variantes, incluso en matemática, en química, qué sé yo, tiene vigencia social. Porque los problemas sociales no es puro humanismo tampoco. ¿No es cierto? No es pura memoria tampoco. No es pura política en el sentido de construcción de Estado o lo que sea. También hay que resolver temas técnicos. Por ejemplo, ponte tú en el sur para poder criticar la central, ¿cómo se llamaba? Cuervo de Naicén. Tú tienes que saber cuál específicamente el daño que está produciendo. Si quieres que haya una política forestal que favorezca el bosque nativo e elimine, verdad, el daño de las plantaciones de pino y eucalipto, tienes que saber cuál es el impacto real en el sistema hidrográfico. Y eso tiene química, tiene física, tiene botánica, tiene de todo. Entonces, su movimiento social tiene que conocer su realidad, no solo en el aspecto humano, también en el aspecto naturaleza. Porque si hay que construir un proceso de desarrollo, tiene que ser amigable con el ser humano y ser amigable con la naturaleza. Entonces, todas las ciencias, creo yo, tienen vigencia en una cosa así. Solo que hay que focalizarla a lo propio y no enseñarla como ciencias puras, abstractas, que yo creo que ahí es donde pierden su validad. La universidad tiene siempre como tres vías posibles de legitimación. Distinta una de otra y no todas diría yo realmente legítimas. Porque una es que la universidad sirva a los intereses del Estado. Planes de desarrollo estatal de tipo Corfo, planes de desarrollo tecnocráticos, sin participación ciudadana, que a la larga sirven para el capitalismo, en el fondo, cualquiera de sus variantes, o de Estado o de mercado, da lo mismo. Es un camino. El Estado educa, el Estado docente, y la universidad amarraba a eso con el mismo rol que el Estado. Yo creo que ese no es el camino o no debió ser el camino de la Universidad de Chile. En los años, diría yo, 50 y 60 tendimos a hacer eso, que fue el rol del CESO, Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile, de la Escuela de Sociología, de la Escuela de Ciencia Política, incluso de Historia. Pero es un camino, diría yo, un camino callejón sin salida. Y ya vemos lo que pasó con el Estado. La otra alternativa, el mercado educa. Es decir, fija, los intereses particulares montan su universidad y educan en la dirección que quieren. O bien, educan en función de la cultura del mercado, que normalmente es extranjera, que es cultura objeto, la cultura que ya viene hecha, viene terminada en cuestiones como esta, digamos, todo el aparato electrónico, como los libros, como la sinfonía extranjera, la ópera extranjera. Cultura objeto que viene hecha, que tú la compras, que tú pagas un ticket para verla, para escucharla, que tú la consumes, que tú la exhibes como propia, la compré, la tengo, que tú la memorizas. Yo creo que ese camino para una universidad es el camino a su propia mercantilización o su propia fetichización, como diría Marx. Y el otro camino es el camino de meterse hacia abajo. En lo que la tesis doctoral de una ex alumna mía, Leonora Reyes, planteaba, ¿no? La comunidad educa, la FOC educa, la Asociación General de Profesores educa, el pueblo se autoeduca, porque necesita desarrollar una cultura por sí misma a efectos de desarrollarse, liberarse, construir el Estado, construir el Estado, construir el mercado que quiere. Entonces, en ese caso, la universidad, si es universidad, tendría que acoplarse a ese movimiento. Y eso le implica cambiar todos los métodos, todas las estructuras formales de su propia institucionalidad. y eso es un camino que no se ha recorrido en Chile hasta el momento. Han habido, los estudiantes tienden a hacerlo por su cuenta, pero al margen del sistema universitario. Yo me doy cuenta ahora, por ejemplo, los estudiantes están todos sensibilizados, ustedes mismos, sensibilizados con esto, pero la mayoría de los profesores, mis colegas, hasta yo mismo a lo mejor. No, estamos en otra. Estamos compitiendo unos con otros, estamos haciéndonos zancadillas unos con otros, estamos viendo quién tiene mejor currícula, quién le dan premio, quién no le dan premio, quién tiene cargo, quién no tiene cargo. Es la vieja universidad donde la carrera universitaria del prestigio te lleva una competencia sin términos. Entonces, adquirir la otra característica del colectivismo en la pedagogía y en el aprendizaje, en la autoeducación, es un camino difícil. Yo lo veo que está funcionando más en los estudiantes que en nosotros y sería importante que una facultad de educación pudiera seguir el camino comunitario que yo le llamo y no el otro. Pero eso implica muy probablemente y tal vez yo no conozco bien el tema, ya se está produciendo una tensión acerca de qué camino seguir en este sentido. Claro, todo indica en la evolución del mundo y muy particularmente en este movimiento nuevo en Chile que lo que está primando como diría uno patrón de desarrollo es la intercomunicación horizontal. Lo que están haciendo ustedes mismos aquí es para fortalecer esa intercomunicación horizontal. Y esa intercomunicación horizontal es una deliberación. es una reflexión colectiva y yo creo que todo Chile en este momento Arica Magallanes está reflexionando tal vez no en grandes asambleas nacionales pero estamos llenos de múltiples talleres locales intercomunicados por internet por los videos por cuantas cosas hay. Entonces hay una horizontalidad. Entonces se está produciendo un proceso de formación y de aprendizaje dialógico o dialéctico y yo creo que ese es el camino que están tomando no solo en Chile porque la primavera árabe si tú la revisas por dentro fue un camino dialógico y ahora la primavera subsahariana que le están llamando en el medio de África y aquí en Chile ha sido muy notorio y en Argentina lo mismo. Entonces yo diría que es necesario fortalecer esta intercomunicación y entender que la ciencia es un producto social ¿verdad? que la soberanía depende de la deliberación sin deliberación no hay soberanía y por tanto tanto la crítica hacia el sistema tiene que ser deliberada dialógicamente como la propuesta hacia un nuevo sistema tiene que venir de lo mismo. Entonces ahí está la clave. Entonces si no adaptamos la universidad a eso las cátedras a eso la pedagogía a eso yo creo que simplemente vamos a seguir reproduciendo un mismo viejo sistema y ya sabemos que no condujo ninguna parte. Gracias por ver el video.